Lumbiando para cachas, montado en burros, talón y talón Lumbiando para cachas, montado en burros, talón y talón Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañal Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañal Ay, no más en las sombras, en las carillas, en el arenal Se apareció rechoncha como una reina de aquel cañal Se apareció rechoncha como una reina de aquel cañal Y el que la dejó solita, de mi novia de quejar No desprecio al que me invita, y a las ramas de tratar Soy de cachapa mazollita, y el livianita conmigo hay de andar Yo acaricí en su cuello, su lindo cuerpo temblando también Le acaricí en su cuello, su lindo cuerpo temblando también Y en un envío sediento, mirando al cielo su boca a veces Le diré que la dama que aquel encuentro por el cañal Era una dama joana con 10 litritos del buen semillo Era una dama joana con 10 litritos del buen semillo ¿Qué? ¿Qué?